Bounce ¿Qué tal locos de loquitos de youtube? hoy les voy a enseñar la segunda parte de beatbox hoy les voy a enseñar a como hacer el sonido del y este sonido que es el bueno, después creo que hay otros que es como es como la caja o algo así, no se como lo dicen pero a mi no me sale, lo estoy practicando no me sale tanto, pero bueno bueno, como se hace el sonido del ven cuando por ejemplo se enojan o sea, por ejemplo a un amigo le dicen andame a comprarme una coca cola y ustedes dicen ahí ya sona el sonido entonces ahí hacen como pero en vez de hacerlo tomar así aire pueden hacer o sea, es como juntar los labios así es como así es como cuando cuando aceleran una moto hacen brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Pero con el esfuerzo y la práctica Lo van a poder hacer Aunque le va a salir Porque casi todo le sale Y después este sonido ¿Cómo es este sonido? Este sonido lo aprendí de Franco Chesa Casi todo aprendí De Franco Chesa Pero hay algunas cosas que La fusione y salieron otros sonidos Por ejemplo Para hacer este sonido Que hice yo Y luego chupar La lengua Y si es más corta Mejor Ahí está más larga Bueno no me sale tan rápido Pero bueno Obvio no me sale tan rápido Pero bueno ¿Cómo hacen para hacer este sonido? Tienen que hacer Con el bombo O sea hacer Tienen que hacer No Espera Bueno no me sale tan rápido Bueno yo Yo hago Yo hago Hago Eso hago yo ¿Entienden? Y para hacer el El Tienen que hacer el ¿Entienden? El ¿Entienden? Hacen el Entonces hago ¿Entienden? Y así Y así Y ahí ya sale ¿Entienden? Hacen el El bombo El bombo Luego Cuando chupas un fideo Pero no más la lengua Y haces O ¿Así? Pues si no Luego quedas Algo así Tienen que hacer ¿Sí? Así Hay Hay un gallo Creo Si me viene un gallo No sé Así que nada Eso fue Y bueno Espero que os Haya gustado El vídeo Y bueno Ya pueden hacer Varias canciones Con eso No sé Por ejemplo No Así A ver A ver si me sale El sonido El robot Porque yo lo hice Pero no sé Si me sale A ver Hola Soy Danilo XT XT A A A Hola Soy un robot Hola Soy un robot Me llamo Danilo A A A A XT XT Así 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 que nada Chicos Espero que les haya gustado Y nada Chau chau A A A A A A A A